Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y venga el día de hoy vamos a continuar haciendo conjuntos En esta ocasión vamos a hacer el conjunto del charro negro chicos Que viene a ser una variante del conjunto de mariachi Pero saben que queda muchísimo mejor el charro negro Sería justamente este chicos, a ver aquí tiene que estar Charro negro, este no es el de pirata Aquí lo tenemos, charro negro Es muy parecido al de mariachi que ya les había subido Solamente que este va a estar totalmente negro Y va a también tener ese detalle en los guantecitos calavera Que nos dieron con el pase de Halloween, queda bastante bien Otro detalle que me gustaría agregarle pero desgraciadamente no se puede Sería justamente la máscara del diablo Esta máscara es totalmente opcional chicos ya que si la tienen Y si no pues esperar hasta noviembre, octubre cuando es lo de Halloween Y sería justamente esta máscara Ahora bien, importante, la máscara no se puede utilizar con el sombrero Así que tendrías que elegir, quiero llevar el charro negro sin sombrero O bien con sombrero pero sin máscara Yo lo voy a estar llevando sin máscara ya que La verdad que se ve muy pero muy bien el conjunto así, me agrada bastante Y bueno vamos a hacerlo, es un conjunto muy sencillito de hacer Casi todas las prendas se pueden conseguir excepto los guantes y los zapatos que estoy utilizando Ya que los guantes son de uno de los pases Y las botas son de existencia limitada El pañuelo también es de existencia limitada ya que nos lo dieron dentro de uno de los pases Y el parche también pero el parche lo podemos sustituir con madanaza Así que venga ya que estamos justamente así vamos a empezar de arriba hacia abajo Aquí hay otra variante que podemos hacer Respecto con el sombrero que sería justamente este Podemos utilizar este sombrero en color negro O el sombrero que está un poquito más vistoso Que es el sombrero mexicano en negro liso Que sería justamente este ¿Por qué no estoy utilizando este? Porque la verdad lo estoy utilizando bastante en los conjuntos mexicanos Y casi no utilizo el otro y siento que queda bastante bien La única desventeja es que cuesta oro Y bueno ahí lo tienen En cuestión de lentes sería agregarle un parche Es totalmente opcional Yo estoy utilizando este que es de uno de los pases O bien si queremos conseguir un parche Vamos con madanazar La ubicación se encuentra en la descripción en la página de coleccionables Y compramos este Este también está en color negro La única desventaja nuevamente es que cuesta oro Pero bueno ya si tienes este mejor para uno Vamos a prendas de cuello Como les mencionaba yo estoy utilizando una prenda de cuello Que es de alguno de los pases Que sería justamente este Si no lo tienen no se preocupen Lo podemos llegar a sustituir ya sea con este pañuelo O bien con este que podemos comprar en la tienda Hay muchas variantes Pero en concreto yo les recomendaría que sea de color rojo Ya que todas las imágenes que he visto del charro negro Quedan muy bien totalmente negras Con ese detalle en rojo en el cuello Vamos al apartado más importante Que viene a ser un abrigo mexicano Este abrigo en concreto cuesta 10 lingotes de oro Pero esta semana si lo compran Les va a costar solamente 7 lingotes Sería justamente este Y vamos a elegirlo en color negro Tenemos este Que es en color negro Pero tiene unos detalles en las orillitas En color blanco Queda muy bien para hacer el conjunto de mariachi En general lo pueden buscar dentro del canal Conjunto de mariachi Y les va a aparecer Que es exactamente el mismo conjunto Solamente que tiene 2 que 3 detalles Diferentes Y nos lo equipamos Vamos al siguiente apartado Que viene a ser los chalecos Necesitamos un chaleco liso en color negro Si no tenemos dinero nos equipamos este Y si ya quieres agregarle un poquito más de dinero a tu conjunto Nos compramos este con detalles Tiene como unos pequeños diseños Que no quedan nada mal Siguiente apartado viene a ser las camisas Contamos con una gran variedad de camisas en color negro Yo voy a ocupar la primera que me aparezca Ejemplo esta en cuello de cola de pato Queda bastante bien Si no tenemos mucho dinero nos vamos por las camisas de 14 dólares Uno de los apartados más importantes que yo le estoy agregando Serían justamente estos guantes Nos los dieron con el pase de Halloween chicos Y siento que quedan bastante bien para que sea el conjunto del charro negro Ya que bien sabemos que el charro negro es el diablo Es el coco ¿no? Pero bueno De aquí siguiente apartado viene a ser El equipamiento de armas Recomendación de vida Equipense un equipamiento de armas negro totalmente liso Hay bastantes variantes Les recuerdo que estos se pueden comprar en cualquier armería Yo estoy utilizando estos que están nuevos O bien podemos utilizar los que vienen por defecto Cuando hacemos nuestro personaje Que son justamente estos Pero estos quedan muchísimo mejor Y valen como 70 dólares Cualquiera no lo podemos comprar ¿no? De aquí siguiente apartado viene a ser Los pantalones Hay una gran variedad de pantalones negros Que le quedarían bastante bien Pero en concreto hay unos pantalones de bandido Que son semi acampanados Que son justamente estos Que siento que quedan muy bien Y los vamos a elegir en negro Los podemos elegir también con líneas Para agregarle un poquito más de contraste al conjunto Que no queda mal O negro en piel Que no queda nada mal Así que venga Siguiente apartado Vendrían a ser Las botitas Yo estoy utilizando unos zapatos De existencia limitada Simplemente porque me gusta el corte del zapato Siento que estiliza bastante bien El pie de nuestro personaje Vean serían justamente estos Vean que a diferencia de las demás botas Estilizan mucho mucho Lo que viene a ser el pie Si nosotros no tenemos dinero No hay problema Nos equipamos cualquier bota en color negro Y obviamente lo metemos por dentro Lo que viene a ser el pantalón Y queda bastante bien Ejemplo Si nosotros no tenemos dinero Unas botitas Ejemplo Estas botitas Que son de las más baratas No las equipamos Le damos acá Le damos a modificar Y elijo justamente este pantalón Porque me gusta como se ve el corte acampanado Siento que queda muy bien Y bueno chicos Ahí lo tienen Conjunto de charro negro Vamos a ver todas las prendas En la tienda Como les digo Todas se pueden conseguir Excepto el pañuelo Y el pantalón Obviamente no cuenten los guantes Ya que son de algunos de los pases Pero vean que guantes se ve Eso que sean de calavero Vamos a apartado de ropa Vamos a empezar por el sombrero Como yo les menciono La única desventaja del sombrero Que estoy llevando Es que vale lingotes Y esta semana no están en descuento Pero Si no tenemos dinero Nos equipamos el otro Ahora les muestro Como serviría la otra versión Vean aquí nos da Aquí está Elegiríamos el que es negro Totalmente liso Vean No queda mal Y no sale tan caro Valen 85 dólares La otra variante Se cuesta un poquito más ¿Dónde está? Sombrero mexicano Joder ¿Dónde está? Creo que es este De 8 lingotes Si de 8 lingotes Pero créanme que vale bastante la pena Siento que queda muchísimo mejor Con el otro sombrero Siguiente apartado Vendrían a ser Las camisas No, los abrigos 7 lingotes más Que vamos a gastar Porque normalmente Cuesta 10 Vean que cuesta 10 lingotes Tenemos una rebaja De 3 pequeños lingotes Nos vamos a equipar Justamente este El negro con detalles No se lo agreguen Porque No, no queda Sería justamente este Pero no Tiene que ser el totalmente liso Ahora si Siguiente apartado Obviamente no vamos a llevar Ponchos Vamos por una camisita negra Obviamente estas de lingotes No Porque hemos gastado Bastante oro Vamos con las camisas Más cutres Que son las de esta abajo 5 dólares Claro que sí Y esta en color negro No queda nada mal Siguiente apartado Vendrían a ser los chalecos Si no me equivoco Como yo los menciono Hay bastantes chalecos Que se pueden equipar Unos bien baratos Incluso vean este Estos cuantos valen 198 dólares Están un poquito caros Para mi gusto Vamos a lo más cutre 55 dólares O si no tienen Absolutamente nada de dinero Estos No quedan nada mal Valen 20 dólares Los pantalones Pueden elegir desde el pantalón de smoking O bien el pantalón de empleado Pero sin duda alguna mejor Sería que se compren El pantalón de bandido Vale 11 dólares Y creenme que no tiene desperdicio Chicos Vean Queda bastante bien Recuerdo que el equipamiento De armas Ese si sería necesario Que se lo compren Justamente en cualquier clase De armería Le dan apartado De equipamiento Y les tendrían que salir Todos los equipamientos De armas Ya sean carrilleras O bien Cinturones Y funda izquierda Necesito Unas botitas Las más baratas 60 dólares Si no tienen tanto dinero Los de 31 O bien de 70 Estoy utilizando La versión limpia Que sería justamente Esta chicos Y bueno Ahí lo tienen Les recuerdo Que estos guantes No se pueden conseguir No son necesarios Que se los equipen Pero siento que es un buen detalle Para hacer el conjunto Del charro negro Así que venga Les quiero recordar Que en la descripción del video Van a estar mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Página de coleccionables Enlace en el Discord Y canal secundario Que lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecer bastante Su apoyo Dentro de este canal Cualquier clase de duda Recomendación Y petición Y si quieren que haga Algún conjunto en concreto Me lo pueden mandar Tanto por Facebook Como por Instagram Ahora si Espero les guste el video Y suerte